Muy buena tarde, amable Teleradio Escucha, Debatero TV. Todos soñamos con un país con justicia. La justicia es la base de la sociedad. Es la garantía de la inversión. Es la garantía de la convivencia. Es la garantía del Estado de Derecho. En un país sin justicia, es como una selva con gente adentro. Porque la gente va a hacer lo que quiera, porque no tiene consecuencias, porque no se aplica a la justicia. En Latinoamérica ha surgido una revolución en el sistema de justicia. Han caído presidentes, funcionarios y gente de la alta sociedad que se creían intocables que nadie podía llevarlo al sistema de justicia. Perú es el vivo ejemplo donde la justicia se aplica al rico como también al pobre. Mientras todo esto sucedía en la República Dominicana, el sistema de justicia estaba ciego, sordo y mudo. Porque en ella estaban colocados diferentes cuadros políticos que no le importaba la nación, sino le importaba proteger los intereses de aquellos que lo nombraron. En más de ocho años del pasado gobierno, el sistema de justicia solamente se le aplicaba al que se robaba un pollo, una yuca o un racimo de plátano. Todo lo político hacían y deshacían del Estado porque no había una justicia que les reclamara y lo llevara al banquillo de los acusados. Lo primero que hizo fue hacer el compromiso de una justicia independiente. En su primera sesión de juramentación, le dijo a la procuradora que solo obedezca a la Constitución y a la ley. Junto a ella estaba la procuradora fiscal que parece que se han tomado esto en serio. Esperamos que algún día la justicia sea verdadera independiente cuando se busque un sistema donde el pueblo pueda nombrar al fiscal o al procurador y tenga la forma a través de un plebiscito de sacarlo de sus funciones cuando no esté haciendo bien su trabajo. Esta gente ha encontrado candado en el sistema de justicia donde en los puestos claves están cuadros que obedecen al pasado gobierno. Y es por eso que muchos casos se can en el sistema de justicia y todavía no está claro a pesar del esfuerzo que se está haciendo en la aplicación del sistema de justicia. Pero la gente se ha sorprendido porque en lo poco que lleva más de un año se han visto cosas que jamás usted podría imaginar en la República Dominicana. Hermano de ex-presidente en prisión. Funcionario del actual gobierno en prisión. Militar y activo en prisión. Cuestión que era imposible de ver esto tendrá que comprobarse a través de la prueba la culpabilidad de los acusados. Mientras tanto guardan prisión porque parece ser que se han encontrado cosas que el juez ha determinado que sigan en prisión. Al final del juicio se sabrá si hay culpabilidad o no. Es bueno que esto pase con lo grande para que los pequeños vean que todo el mundo tiene que rendir cuenta. Y que no se puede perder el buen nombre por la cosa fácil. Porque tarde o temprano el resultado es tener que aplicar cómo te manejaste en tus funciones. El país tiene que dar ejemplo en la aplicación de justicia. porque este este es la garante de la invención extranjera. Donde no hay justicia las empresas no confían en el país. Se alejan porque no hay garantía en el sistema de justicia. Usted compra una cosa y se la pueden vender a siete porque no hay ningún tipo de consecuencia. pero parece que esto ha cambiado que la gente está encontrando en la justicia garantía a los derechos garantía a la inversión garantía a las violaciones de derechos. Si esto se aplica para todo va a tener obligatoriamente que bajar la criminalidad la inseguridad porque la gente va a entender que si te agarran tendrás que pagar caro las acciones que hiciste. Si comprometiste tu personalidad tendrás que pagar ante la justicia. el gobierno tendrá que hacer nuevas cárceles de alta seguridad porque los delitos están aumentando más los delitos de cuello blanco porque parece que el país estaba boca arriba y todo el mundo hacía lo que le daba la gana. Según las informaciones del Ministerio Público esta gente tenía un desorden en las distintas administraciones que pasaron. Un esquema supuesta y alegadamente como dice el Ministerio Público para el engaño para hacerse rico a cuestión del pobre. Cuando pasa esto el gobierno no puede invertir en educación no puede invertir en seguridad no puede invertir en salud porque dos o tres se han quedado con todo. Ha llegado el momento de que la justicia siga trabajando y hay casos que tienen que ser puestos en investigación y es por eso que le pedimos al pueblo dominicano apoyar fielmente a la procuradora al magistrado de la persecución a la corrupción administrativa y a la magistrada Jenny Berenice para que sin temor puedan seguir los pasos de hacer que todo el mundo cumpla ante la justicia. Le pedimos al gobierno dominicano proteger estas tres figuras que están dando todo por el todo porque en la República Dominicana la corrupción no queda impune. No de la